Hola, ¿qué tal? Saludo especial, bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Noticias del Mundo Hoy. Según medios, se habla de la captura de soldados de la OTAN en el territorio de Ucrania por parte de las fuerzas rusas. La guerra está también dentro del país, ha dicho Vladimir Putin al anunciar la detención en Rusia de un grupo terrorista apoyado, dice, por Ucrania. Según el presidente ruso, preparaba el asesinato de un presentador de televisión a Finamoscú. Además, ha acusado a la CIA de participar en planes contra periodistas rusos. En medio de la visita de funcionarios de Estados Unidos a Ucrania, se avistaron casas F-35 y un avión de reconocimiento del Reino Unido volando en la frontera ruso-ucraniana. Se concluyó visita de los funcionarios de Estados Unidos a Ucrania. ¿Qué dijeron? Les tengo todos los detalles en breve. Yeah, I mean, I would refer to Mr. Zelensky to talk about where he got that number and what he would want to use that figure for. I think he laid out that it was a broad range of aid that they were looking for, not just in terms of defense. So I can't give you a laundry list of what that what seven billion dollars would go for, because it's really it's an idea that Mr. Zelensky has has proffered. Lincoln asegura que Rusia ha fracasado en la guerra contra Ucrania. The bottom line is this. We don't know how the rest of this war will unfold, but we do know that a sovereign independent Ukraine will be around a lot longer than Vladimir Putin's on the scene. And our support for Ukraine going forward will continue, but it will continue until we see final success. Rusia aceptó corredores humanitarios en Mariupol. Se conoce del incendio de grandes proporciones en un depósito de gasolina en la ciudad de Vriyansk, en Rusia. Austria se opone al ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Desde el Reino Unido, la ministra de Asuntos Exteriores dijo que no descansará hasta ver el fracaso de Rusia en Ucrania. ¿De qué habló el presidente de Turquía, Konselensky? Le tengo los detalles. Y fue reelecto el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Toda la información en breve, aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Avanzamos con información. Quédate conectado con las noticias de hoy. Presta mucha atención al siguiente dato que están entregando desde el país eslavo. Varios medios de comunicación están hablando de que integrantes de las tropas de la OTAN fueron capturados por el ejército ruso y rodeados en territorio de Ucrania en medio de la Operación Militar Especial o Invasión Rusa catalogada por Occidente iniciada desde el 24 de febrero. Esto ha sido catalogado como un duro revés para los intereses de la OTAN y sus apoyos al gobierno de Senensky. Según la información, revela que fueron capturados y puestos prisioneros de guerra por el ejército ruso en territorio de Ucrania los soldados de la OTAN. La información ha dado a conocer a Andrei Klimov, quien es subdirector de la Comisión Internacional de Rusia Unida, quien ha revelado que en medio del conflicto que libran estas dos naciones, varios soldados de la OTAN fueron capturados. Los datos de los soldados capturados serán publicados durante los ensayos. De lado del jefe y el secretario de la Alianza Atlántico Norte, James Stoltenberg, ha dicho que efectivamente sí fueron capturados en el territorio de Ucrania tropas de la OTAN, que según el director de la OTAN, estos militares no participan de la guerra respaldando a Ucrania. Y hasta el momento se desconoce el número exacto de militares que han sido capturados, pero medios hablan de datos extraoficiales que podrían ser de escenas de militares activos de la OTAN. Es decir, la OTAN ha dicho en repetidas ocasiones que no van a participar del conflicto, pero todo indica que por debajo de cuerda sí están enviando tropas para ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia, además de enviar armas pesadas y convencionales y equipos de guerra electrónica, además de técnicos que están asesorando a las Fuerzas Armadas Ucranianas, según lo reza un artículo de avia.pro. Imágenes de lo que fue el estruendo y posterior incendio presentado en un depósito de petróleo de la localidad de Bryansk, en la frontera ruso-ucraniana. Estas fueron tomadas y captadas con una cámara de vigilancia, según los expertos del Ministerio de la Defensa de Rusia. No confirma por ahora las causas de la explosión y posterior conflagración en el lugar. Según los residentes, fueron varias explosiones que han sacudido este lugar, y según los servicios de emergencia de esta zona, fueron evacuadas las personas cerca al lugar afectado. Se desconoce el número de personas que han perdido la vida o han quedado con lesiones. Las llamas, como lo pueden apreciar, se podría visualizar desde cualquier punto de la ciudad rusa de Bryansk. Escuchen este dato porque es importante tenerlo en cuenta y sale en el medio estadounidense. Se definancia el Times y tiene que ver con que el presidente Vladimir Putin de la Federación Eslava ha variado la estrategia con la que está llevando a cabo que se llegue a la neutralización de Ucrania. Y todo indica que como no ha habido respuesta positiva, una actitud favorable a los diálogos de paz por parte del mandatario ucraniano, y cada día más recibe armas por parte de Occidente, pues desde el Kremlin han decidido cortar la alternativa de una salida negociada al conflicto, según este artículo de Financial Times. Pone en contexto que ahora la estrategia del Kremlin se va a basar en seguir conquistando territorios en Ucrania, sobre todo en territorios que tienen salida al mar de Azov. Hablamos de zonas como Eidombas, hablamos de zonas que ya están siendo controladas por las tropas rusas, Amariupol, que es un puerto estratégico importante en Ucrania, y también hablamos de la zona de Odessa. Pero este artículo también da cuenta que se tendría como opción anexionar a Gerson. Y con esta estrategia, según los expertos, que se muestran un poco asombrados y preocupados de los alcances de Vladimir Putin, sobre todo que estas zonas que pretende la Federación Eslava, y que ya están casi en control total de los rusos, poseen una potencia petrolera única, y quedaría, bueno, con calle abierta hacia el mar de Azov. Y de esto, pues, resultaría que podría darse una nueva tarea, que es vender el petróleo a los países que están en consonancia con Rusia a unos precios mucho más baratos y que impactarían en el mercado a los norteamericanos. Esto implicaría, según este artículo, alargar el conflicto y avanzar con las respuestas recíprocas a Occidente y a la Unión Europea en el tema de las sanciones severas que están imponiendo hacia la Federación de Rusia. Las medidas tienen como objetivo, según este artículo, que la inflación vuelva loco prácticamente a Biden, más de lo que está, incluyendo a inflación que en estos momentos también está golpeando bastante fuerte al continente europeo. Y con esta nueva visión que ha destapado Vladimir Putin, quieren ponerle un nuevo dardo en donde más le duele a Estados Unidos, según expertos en el tema de la economía. Y está parado Rusia, dispuesto a como se vengan, en pocas palabras, o a como le toque bailarla con Estados Unidos y Occidente y la Unión Europea para la prevalencia de su economía. Y por eso, desde Estados Unidos, están empujando a los pueblos europeos para que se apriete el botón del embargo, pero hacen el salvamento de que, lo debe de pensar muy bien, la Unión Europea para tomar estas medidas, porque esto desataría una inflación mundial, que impactaría a todo el mundo. Pero Estados Unidos quiere impulsarlos a eso. Y en medio de todo este panorama oscuro, muchos de los países se van desemarcando de esta terrible situación que se afronta si se asopta por un embargo petrolero. Tenemos el ejemplo de Alemania, que ha dicho que por el momento ellos no lo pueden hacer, sino que esta medida se va a hacer gradualmente. Lo mismo, por ejemplo, países como Serbia, que son de la línea rusa, se han desmarcado de la Unión Europea. Vemos, por ejemplo, también el tema con Hungría, Víctor Orban, que también se ha desmarcado del tema de seguir imponiendo sanciones a la Federación de Rusia. Es decir, las cosas no están fáciles para Estados Unidos y su plan de destruir la economía rusa. Y al contrario de lo que se viene diciendo, que Rusia está fracasando, según los expertos, lo que ven, según los analistas internacionales, es anexionar territorios por parte de Rusia para poder quedar con zonas ricas en petróleo, que quizás quería controlar Occidente. Y, bueno, se dice que estas zonas son potenciales en crudo, potenciales en esmeraldas, en temas agrícolas, en acería y mucho más. Es decir, Rusia en estos momentos anexiona estos territorios y el poder económico sería bastante fuerte para la Federación Eslava. Entonces, desde el punto de vista de analistas internacionales, todo ha variado. El perfil del conflicto y de cómo Rusia no pudo avanzar en la primera fase, pero ahora se está concentrando en esta zona porque hizo un vuelco total de sus operaciones, de los que estaban a cargo de la invasión de Rusia a Ucrania, o la operación militar especial, como la llama el Kremlin. Y, bueno, entonces, siguiendo con este tema, por ejemplo, vemos que esto es uno de los motores económicos de Ucrania. Hablamos de las zonas de Donbass donde se está concentrando el conflicto entre los rusos y ucranianos, donde Vladimir Putin, a últimas horas, ha decidido cambiar la estrategia militar de la operación militar y esto toma otro vuelco. Esperaremos cómo va a reaccionar Ucrania con la ayuda de los Estados Unidos, que ellos mismos lo han dicho, que no saben cómo se va a seguir desarrollando el conflicto en los próximos meses, pero aseguran, le van a ayudar a nivel militar y a nivel económico para las aspiraciones de Zelensky de seguir luchando en contra de las tropas rusas que están adelantando esta prácticamente anexión de estos territorios que busca controlar Rusia para poder tener la alternativa de, bueno, tener la posibilidad de hacer contacto con las armas y que no llegue al ejército ucraniano. Es decir, controlando Rusia estos territorios, pierde la alternativa ucrania de recibir las armas sin que sean detectadas en los plazos fronterizos por parte de las tropas rusas para acercar la ayuda de los Estados Unidos y la alianza, en pocas palabras, para dejar sin alternativas a las fuerzas ucranianas y en cualquier momento obtener la rendición. Pero de momento es difícil la situación. Se concentran la batalla final que se viene adelantando para la toma de estos territorios por parte de las fuerzas rusas y por parte de las fuerzas ucranianas. Mucha atención en las últimas horas habló el presidente Slavo y fue radical en su discurso en contra de Occidente diciendo lo siguiente y esto según diarios internacionales. Occidente quiere dividir a la sociedad rusa y quiere destruir el país desde adentro pero no lo consigue afirmó este lunes el presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión del colegio de la Fiscalía General. Según Putin, otro objetivo de Occidente está pasando a primer plano dividir la sociedad rusa destruir a Rusia desde adentro aseveró Putin quien recalcó que los esfuerzos no tendrán éxito. No es de última hora. El mandatario también aseguró que la sociedad rusa muestra madurez y cohección y apoya a las Fuerzas Armadas de su país. Asimismo, el presidente Slavo denunció que Occidente ha pasado al terror a preparar actos en contra de periodistas rusos tras fracasar en el campo de la información. La guerra está también dentro del país ha dicho Vladimir Putin al anunciar la detención en Rusia de un grupo terrorista apoyado dice por Ucrania. Según el presidente ruso preparaba el asesinato de un presentador de televisión afina Moscú. Además ha acusado a la CIA de participar en planes contra periodistas rusos. En contexto, según medios internacionales señalan que el presidente de Siberia señaló que los servicios de seguridad de extranjeros parecen estar asesorando a Kiev en ataques contra periodistas rusos. Conocemos por su nombre a los responsables de los servicios occidentales principalmente de la CIA que trabajan con organismos de seguridad de Ucrania a Severo. En particular, el servicio de seguridad de Rusia previno este lunes un intento en contra de un destacado periodista ruso señalando que el presidente de Rusia pidió a la Fiscalía General construir la base de las pruebas necesarias para perseguir los crímenes y sus cómplices. Instó al Comité de Investigación de Rusia a órganos de investigación a que muestren los detalles de estos delitos, identifiquen a las organizaciones de autores e inicien los procedimientos penales que conlleven a la conclusión lógica de los tribunales. De otro lado, el diario A.P. da cuenta de que han visto sobrevolando casas F-35 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos cerca de la frontera ruso-ucraniana junto con un avión de reconocimiento electrónico C-135 del Reino Unido. Sin embargo, se está hablando de que pueden ser cuatro aviones F-35 que estén sobrevolando la frontera ruso-ucraniana con el avión de reconocimiento de Gran Bretaña que podría estar presuntamente haciendo labores de espionaje para transmitir coordenadas al Ministerio de la Defensa Ucraniana sobre posibles ubicaciones de las tropas rusas en la frontera. Todo indica que los aviones de combate americanos habrían transitado con el transpondedor apagado para no ser detectados por los sistemas de defensa electrónica del ejército ruso. Y esto se produce en medio de la visita que realizó el secretario de la Defensa Liot Austin y el secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken con el objetivo de reunirse con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky para hablar de temas específicos como lo es la cooperación militar en envío de nuevas armas por parte de los aliados a Ucrania para seguir la lucha contra las tropas rusas. Dentro de lo que se destaca fueron las palabras de Zelensky que estuvo furioso con los funcionarios norteamericanos previo a la visita que según Zelensky llegaron con las manos vacías a Ucrania pero esto dijo el presidente de Ucrania en las últimas horas según TASS el presidente ucraniano dijo que después de la visita de los funcionarios norteamericanos a Ucrania especialmente discutió con el secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de la Defensa de los Estados Unidos Liot Austin la ayuda militar y financiera desde Washington a Kiev así como también se habló del aumento de la presión de las sanciones en contra de Rusia en su canal de Telegram Zelensky dijo que discutió con el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken y el secretario de la Defensa la ayuda militar el aumento de la presión de las sanciones contra Rusia así como también el apoyo financiero a Ucrania y las garantías de seguridad la visita de una delegación de funcionarios estadounidenses de alto rango a Kiev en este momento es crucial para el Estado Ucraniano y es muy valiosa e importante agregó el presidente ucraniano quien agradeció a Norteamérica por la asistencia sin precedentes Blinken en las últimas horas aseguró que Rusia ha fracasado en la guerra con Ucrania porque no puede acabar con su soberanía e independencia y según el secretario de la Defensa de los Estados Unidos con la ayuda reapertura a la embajada de Estados Unidos en Ucrania y la ayuda militar de Occidente Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia El jueves Joe Biden dio a conocer que había autorizado otros 800 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania incluida artillería pesada municiones y drones Rusia en las últimas horas este lunes propuso un alto al fuego unilateral con el fin de hacer un corredor humanitario para la salida de los civiles de la planta de Azovstan en Mariupol según Hispan TV mediante un comunicado que fue emitido el día lunes el jefe del centro del comando central nacional el coronel general Mijail Misinstev ha explicado que tanto las tropas rusas como las fuerzas de las milicias de la autoproclamada República General del Dónex ha decidido cesar de manera unilateral cualquier tipo de hostilidad para asegurar la salida de los civiles de la zona industrial de Azovstan en la ciudad de Mariupol en el este de Ucrania el portavoz del ministerio de la defensa indicó que las fuerzas rusas y la República Popular del Dónex cesan las acciones militares y se van a retirar a una distancia segura este lunes para la salida de los civiles en cualquier dirección que escojan a partir de las 2 de la tarde dice que la Federación de Rusia declara pública oficialmente que no existen obstáculos para que los civiles abandonen a su hostal en las últimas horas la canciller del Reino Unido Listrus dice que su país no va a descansar hasta que la operación militar de Rusia fracase así lo dijo la secretaria británica de Asuntos Exteriores que señaló a Rusia de hacer o perpetrar atrocidades en las ciudades ucranianas de Odessa y Mariupol entre otras dijo en Twitter la funcionaria del Reino Unido no descansaremos hasta que el presidente ruso Vladimir Putin fracase y Ucrania prevalezca remarcó la funcionaria británica en un control en un mensaje emitido al domingo en su cuenta de Twitter pero no todo es color de rosa y unión en el bloque europeo pues hay quienes están de acuerdo y quienes no con la adición de Finlandia o Suecia pero en las últimas horas sorprende la posición de Austria que está en contra de que Ucrania pueda ser admitido al bloque de la Unión Europea prontamente esto lo dejó saber el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país europeo quien afirma que Ucrania no debería ser parte de la Unión Europea el ministro hizo la afirmación en medio de comunicadores locales la semana pasada según CGTN y enfatizó que no debería ingresar Ucrania más si existir otros mecanismos de apoyo y de cooperación entre la Unión Europea y el país que dirige Senensky como formar parte de la zona económica europea el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan habló telefónicamente este domingo y discutió el tema de la invasión rusa a Ucrania el gobierno de Turquía insistió en que los corredores humanitarios en Mariupol deben de garantizarse de inmediato y de manera urgente además que plantearon propuestas para la búsqueda de una salida urgente de la crisis militar que ya completó dos meses Erdogan le dijo a Senensky que tiene mucho positivismo en que sea uno de los garantes de los diálogos para buscar el desescalamiento del conflicto en base al proceso de negociación con Rusia es noticia en las últimas horas el triunfo en el balotaje por parte del presidente reelecto de Francia Emmanuel Macron este domingo contra Marine Le Pen dentro de las expectativas Macron tiene garantizar la independencia de su país y hacer más fuerte y fortalecer a Europa expresó en su discurso triunfal que no quiere ser el candidato de un partido sino el presidente de todo un pueblo Marine Le Pen reconoció el triunfo de Macron como una victoria rotunda y expresó a sus seguidores el agradecimiento por su apoyo y pidió a sus votantes estar con el partido en las próximas elecciones legislativas noticias de última hora